A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Bienvenidos a esta edición especial de Código Abierto. Hoy 5 de agosto estamos saliendo de la presentación de un paquete de Samsung y vimos cosas muy interesantes. Nos acompaña Alex Neumann de Panamá, de VidaDigital.com que fue nuestro compañero de viaje en este viaje virtual. Primera vez que hacemos un paquete en que el viaje es virtual. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder compartir contigo aquí en Código Abierto y contento de poder llegar también a tu audiencia que te ve, te escucha y toma en cuenta tus comentarios en cuanto a estos lanzamientos que se han vuelto uno de los referentes para qué es lo que viene en cuanto a tecnología. Samsung, al igual que en muchas otras ocasiones, pues ha definido formatos como lo ha hecho con el Fold o inicialmente con el Note. Cuando nadie creía en el phablet, llegó Samsung y redefinió. Y ahora tú ves que tanto sus competidores más cercanos como incluso algunos competidores de menor marca tienen ya la costumbre de sacar un teléfono de un tamaño y luego un tamaño adicional para aquellos que quieren esos beneficios de una mayor pantalla. Bueno, precisamente Alex, acabamos de ver el lanzamiento de tres equipos una tablet y dos tablets. Samsung Galaxy Note 10 Ultra perdón, es el 20 Ultra y el Note 20. ¿Qué diferencias viste a priori con el similar del año pasado con Note 10? Yo creo que la mayoría de los, diría yo, las diferencias son incrementales como tienden a serlo. Sin embargo, el incorporar nuevas formas de gesticular con el puntero ayudan a brindar un poquito más de funcionalidad a un dispositivo que de otro modo simplemente sería un modelo incremental. La idea que están, por lo menos a mi juicio, tratando de implementar no solamente Samsung, sino algunos de sus competidores es tratar de justificar que tú cambies de celular año tras año y no cada tres, cuatro años como está pasando en la mayoría de los casos. No importa el estado de la economía. Recuerda que en todas las economías, por bien o mal que estén, siempre habrá algunos que quieran por tema ya sea aspiracional o simplemente porque pueden irse por estos dispositivos que son de gama alta y que tienen un precio pues un poco menos asequible y muchos de ellos se han empezado a dar cuenta, no ahora, sino hace como tres, cuatro años que los aumentos de cantidad de espacio, cantidad de memoria, etcétera se han vuelto cada vez más incrementales y menos revolucionarios. Hay como una curva que se va aplanando, lástima que no es la del coronavirus y en ese sentido yo creo que los fabricantes tienen un grandísimo reto de no solo, por ejemplo, hacer procesadores con más y más rápidos núcleos sino hacerlos más inteligentes, donde tú has visto que la tendencia en los últimos años ha sido que, bueno, voy a tener más núcleos pero cuatro que son más despacio para tareas más sencillitas y que consumen menos corriente y estos cuatro más poderosos para cuando están jugando Free Fire o Fortnite o cualquier otra de estas plataformas. Asimismo, para gente como tú y como yo que producimos contenido es muy interesante lo que han sacado en cuanto al hecho de poder grabar 60 fotogramas por segundo o más en 4K la posibilidad de grabar en 8K que a primera vista mucha gente pensará, pero yo para qué voy a estar grabando a 8K la idea es que grabas un cuadro más amplio y luego seleccionas lo que tú necesitas. Me ha tocado, exacto, me ha tocado por ejemplo grabar en un auditorio 5 personas hablando en un conversatorio recibo el audio de una consola pero el video lo estoy grabando yo después de eso me lo llevo a mi consola de edición y agarro una imagen HD de cada una de esas caras a 720 o a 1080 y no se ve ni cuadriculada, ni con ruido y tienes 7 cámaras en teoría tienes 7 exacto, casualmente yo esa forma de editar la empecé a usar con una cámara que se llama la Mevo Cam que es del tamaño de una latita de leche condensada y entonces con eso tú tienes básicamente 9 cámaras en una entonces yo creo que el brindar esa potestad a los que están produciendo contenido y además también un mucho mejor equipo aquellas personas que solamente quieren tomar un video a media luz de su chiquillo soplando las velitas de la torta de cumpleaños yo creo que hace un muy buen trabajo y también justifica sobre todo al que de pronto ya tiene más de 2 años con su mismo celular el de pronto tomar en cuenta mirar con buenos ojos estos nuevos ofrecimientos de hoy en 256 de espacio de almacenamiento para 8K nos da un problema que es que, a ver, grabas en 8K se calienta mucho el teléfono se gasta mucha batería y en 256 GB realmente es poco lo que puedes almacenar lo que yo veo es que es una función como para grabar algo puntual de 2 minutos, 3 minutos y ya 3 minutos de material bruto ni siquiera de 3 minutos de ida al aire así mismo es de hecho yo incluso no me atrevería por ahora porque tengo la mala experiencia con un celular de la competencia de Samsung casualmente que fue uno de los primeros en poder grabar 4K y recuerdo que mi preocupación era bueno pues voy a tener el tema del espacio y todo lo demás y se me ocurrió bueno lo que voy a hacer es que le voy a poner una tarjetita de memoria de estas micro SD entonces grabo muevo grabo muevo grabo como a la tercera grabo muevo se me tranca el teléfono me dice oye me calenté demasiado lo siento mucho y no quería encender no quería encender agarro y me pongo a revisar la memoria se había fundido o sea tenía como una burbujita así como entonces este el mismo CPU del mismo celular estaba muy caliente digo también nosotros vivimos en climas tropicales por supuesto no era necesariamente la mejor condición pero ahí sí desde ese momento me volví mucho más conservador incluso muchas de las cámaras que nosotros utilizamos a veces DSLR tienen un límite de grabación de 20 minutos por otros temas de legislaciones europeas en cuanto a que es una cámara de video versus que es una cámara normal pero aún así yo soy de grabar máximo 10-15 minutos darle chance al sensor que se refresque grabar otros 10-15 minutos porque a veces no nos damos cuenta el poder de procesamiento que tienen estos dispositivos yo oigo mucho a la gente decir el celular que tenemos en el bolsillo es más poderoso que la computadora que llegó a la luna entonces si has escuchado entonces si has escuchado código abierto por eso lo digo yo mucho en el programa es que ese es el tema eso no no raya ni siquiera la punta del iceberg te doy un ejemplo este iPod que tengo en la mano por ejemplo es de hace prácticamente 20 años o más es uno de los primeritos y esto adentro tiene una computadora que es aproximadamente 100 veces más poderosa que la que nos llevó a la luna si nos fuéramos a procesadores tipo Intel o lo que fuera el transbordador espacial que es de los 80 tenía el equivalente a 4 procesadores 286 en paralelo o sea ni siquiera un 386 era mucho más sencillo y los de que fueron a la luna estaban diseñados por confiabilidad no por velocidad así que eran incluso menos poderosos que una PC de escritorio de las primeras que hizo IBM en el 81 muchas veces nosotros nos quejamos porque el correo no nos llegó en 30 segundos y es porque de pronto no vivimos la época en que los bulletin boards tenían que mandar un mensaje a un punto central y de ahí entonces replicarlo a otra computadora y otra y otra y otra hasta que a veces una semana después llegaba a su destino entonces el aprecio que yo le tengo a esos pequeños aumentos incrementales por ejemplo el tema del sensor de la pluma del Note que tenga una latencia de 9 milisegundos eso podría no necesariamente significar mucho para el que tiene 10 años usando un Note pero para el que de pronto le tocó tener que usar una tableta digitalizadora en los años 90 en los años 80 de que era como o aprender a escribir en el Palm te acuerdas que había que escribir aprender a escribir en el mismo Palm y tenías tú que aprenderte nuevos gestos tenías como que reaprender a escribir yo creo que el esfuerzo que ahora tú escribes con letra de médico y te lo convierte a texto casi instantáneamente yo creo que eso es admirable y yo espero que sigan innovando tanto internamente Samsung como a través de socios de negocios como Microsoft y las aplicaciones de OneNote para darnos esa productividad diversión entretenimiento que hemos disfrutado tanto en estos dispositivos algo que no me gustó para nuestra región vienen los equipos tanto el Note 7 Ultra como el Note 7 Note 7 Note 20 que no te cuidado explotando exactamente lo que es haber hablado tanto de un tema me vino a la mente el Note 7 el Note 20 el Note 20 Ultra vienen con procesador Exynos 990 este mismo procesador trajo algunos problemas en el S20 con la cámara sobre todo con el autofoco ahí nos dijeron en la presentación que el autofoco esta vez tiene un haz de láser que hace que el autofoco sea sumamente rápido pero repito el Exynos 990 tuvo este problema en el S20 ¿será que lo repararon? ¿será que lo resolvieron? mira una de las ventajas que tienen la mayoría de las de las plataformas actuales en cuanto a los procesadores ya sean los Exynos o los de Qualcomm o cualquiera de estos otros es que muchos tienen la capacidad de arreglar en software algunas deficiencias de hardware entonces primero tengo la esperanza de que esas dificultades que tuvieron con el tema de los sensores que se utilizan para el autofoco los puedan resolver con actualizaciones de software no siempre se puede pero seguro que si no lo han hecho hay alguien haciendo el intento mientras nosotros hablamos y segundo tomemos en cuenta que primero no es la única tecnología de autofoco segundo muchas veces el autofoco trabaja en contra de lo que queremos hacer yo por ejemplo hablando contigo yo apago el autofoco porque a veces si me acerco demasiado a la cámara de pronto se desenfoca y se queda desenfocada porque no funcionó entonces yo diría que nos daremos cuenta sobre la marcha y en la práctica y nos tocará si es que abren las tiendas pues irlo a ver a las tiendas y hacer las pruebas en las tiendas o cruzar los dedos a que los amigos de Samsung nos manden un par para probarlos acá que tenemos donde probarlos aquí hay una revista hípica muy famosa llamada la Gaceta Hípica que si viniera en inglés toda Venezuela fuera bilingüe pero la Gaceta Hípica dice que tú tienes mucho chance en este clásico y que este servidor por este lado no tiene la prueba tan fácil creo que me costará sobre todo como dicen los hípicos en el poste de los 1600 en adelante una última pregunta Alex Neumann recordemos que estamos conversando con Alex Neumann de Vida Digital de Panamá y que esta conexión Panamá-Venezuela que no va a ser la última porque creo que hemos descubierto un excelente partner pues viene con respecto a las otras cosas que vimos en el lanzamiento vimos la tablet Galaxy Tab 7 y vimos el nuevo reloj el 3 y los Airpods de los Airpods me pareció algo interesante que tú los puedes utilizar básicamente como una balita inalámbrica puedes ponértelos y grabar el audio con el teléfono a distancia ¿qué te pareció esa característica? la característica de poder utilizar en este caso los Galaxy Buds Live como micrófono no es nueva de hecho yo tengo por algún lado por aquí en el escritorio los debo tener tengo que buscarlos los anteriores los Galaxy Buds Plus que de hecho esta es la cajetita esta es la que salen muy buenos y los puedo utilizar de micrófono y de hecho yo los he usado de micrófono un par de veces por la funcionalidad que tienen de escuchar el ruido ambiente y no es para escuchar el ruido ambiente es para escuchar mi propia voz porque así la puedo modular mejor y se escucha más bonito sin embargo esa funcionalidad existe también a través de los Airpods de Apple existe a través de varios otros digamos equipos de la competencia lo que me agrada de esto es que ellos han tomado todas las lecciones aprendidas de los dos modelos anteriores para mejorar la calidad del audio y también mejorar la calidad de la supresión de ruido que hacen a la hora de recoger tu voz uno de los problemas a la hora de utilizar tanto los modelos de la competencia como los modelos anteriores es que cuando lo usas de micrófono tu voz se siente que estás del otro lado de un teléfono muy encajonado entonces que si estás en radio no hace mucha diferencia pero si estás en un medio digital o si estás en televisión definitivamente si hace la diferencia entonces vamos a ponerlo de esta manera yo no pienso que para los productores de contenido la capacidad de los Galaxy Bots necesariamente reemplace la utilización de un micrófono de solapa todo el tiempo sin embargo para el que siendo productor de contenido de pronto se encuentra en una situación donde no trajo todo su equipo la facilidad de ponerse uno en la oreja y empezar a hablar de una forma en que no necesariamente se escuche todo el ruido de fondo que se te escuche de manera clara y que se aproveche mucha de la nueva tecnología de supresión de ruido que han podido implementar en el último año entre el lanzamiento de los Bots Plus y estos nuevos Galaxy Bots Live yo creo que va a dar una oportunidad más a aquellos que están con algún tipo de estilo de vida activo que producen contenido una mejor oportunidad de tener mejor audio para sus grabaciones que espero que sea compatible y respetada por la mayoría de las aplicaciones a que me refiero me ha sucedido no tanto con Samsung pero si con los terminales de algunos competidores de Samsung que tú lo usas tú puedes grabar audio puedes hacer llamadas y usarlo pero no lo olvides o entras a Snapchat o entras a cualquier otra aplicación TikTok por ejemplo y te graba con el audio del mismo celular eso es lo que me parece mal entonces de hecho casualmente ahorita estábamos hablando de los adaptadores que uno usa de USB-C a el audífono que casualmente es una de las preguntas que hice en la exhibición que me dieron hay que decirlo que el Note 20 no trae audífono centrado de auricular exacto y lo curioso es por ejemplo este es un adaptador USB-C a audífonos y micrófonos de un competidor de Samsung si tú lo enchufas al teléfono de Samsung funciona si es un Galaxy o si es un Note pero no funciona en un gama media como la serie A o un gama baja ¿por qué? porque este es un USB-C análogo que toma alguno de los pines del USB-C para tener un puerto análogo para entonces tú poder enchufar las cosas y no todos los celulares tienen la capacidad de el convertidor digital a análogo para hacer esto sin embargo tú agarras un adaptador de USB-C a USB y una tarjeta de sonido USB con entrada de micrófono y audífono y este sí le sirve a los dos porque este tiene su propio convertidor de digital análogo aquí en el mismo aparato pero esto te cuesta 10 dólares más entonces son esos pequeños detallitos que para personas que están o produciendo contenido o pensando en voy a producir contenido ¿qué celular voy a utilizar yo para empezar a producir contenido de calidad? pues definitivamente el Note es una excelente opción sin embargo y esto se lo digo a todas las personas no importa qué tan podrías tener hasta un BlackBerry de hace 6 años póntelo delante de la cara habla y sube el contenido a internet que lo importante es la consistencia la constancia y dar valor la calidad puede venir después que no demore pero puede venir después el contenido es lo importante una última preguntita ¿vale la pena la Tab 7? depende y pasa mucho como pasa con muchos de estos dispositivos si tú por ejemplo en tus manos ya tienes una Tab 6 entonces no vale la pena porque con la Tab 6 tienes N cantidad de funcionalidades es un equipo que te dura todo el día la latencia también de la pluma es bajísima no tan baja como la del 7 pero si todavía tienes un 5 un 4 o no tienes definitivamente es un excelente equipo y se lo recomiendo a cualquier persona que quiera una máquina que le sirva para Zoom para WebEx para Teams Word, Excel PowerPoint etcétera sobre todo si te consigues por ahí un tecladito y un mouse aparte tienes una computadora completa que te cabe dependiendo de la talla de tu pantalón en el bolsillo y que la puedes usar prácticamente todo el día versus una laptop que quizás te pueda consumir más si no es Windows pero lo que tú puedes hacer ahorita mismo con Android hoy en día es sorprender y es más seguro porque dentro de todo sigue siendo más seguro que Windows Alex diría menos inseguro porque yo conozco gente que es es tan aventurera que hasta una Mac la logra infectar ese hay que ese hay que no prestarle a estos equipos lo que llamo Manu de Piedra o regalárselo Manu de Piedra y no Durango exacto mira tus redes sociales Alex donde te escuchamos donde te vemos tus redes sociales arroba en todos lados menos Twitter en Twitter soy Alex Neumann así A L E X N E U M A N ¿Por qué? porque un señor en Brasil agarró vida digital hace como 10 años y no lo ha usado más nunca y no lo ha querido soltar si me estás viendo por favor suéltalo y déjamelo para ya tener todo vida digital gracias un abrazo y seguimos en código abierto en este especial de lanzamiento de Unpacket 2012 segunda parte de Samsung seguimos en código abierto en esta versión hoy desempacando lo que quedó en Unpacket 2020 de Samsung estamos con Félix Almendral gerente de producto de Samsung y Félix ¿qué es lo que más te gustó de este Unpacket? hola ¿qué tal Fran? saludos a todos las personas que nos escuchan un cariño y un abrazo gratos de Ciudad de Panamá mira lo que nos quedó por desempacar todavía algunas cosas yo creo que de todo lo que más me ha gustado que soy honesto muy a título personal es el tema del ecosistema que se propuso fueron cinco equipos diferentes que se vieron yo creo que hablar de audífonos de tablets de teléfono todo en un solo lanzamiento pues habla mucho que la marca está trabajando por ofrecerle a las personas más que nada una interacción entre los diferentes dispositivos que tengan en la mano y más en estos momentos que estamos en un momento de cambio yo creo que se nos ha impuesto un momento de cambio y nosotros pues como usuarios de tecnología al final en los distintos rubros ya sea porque eres estudiante ya sea que por trabajo ya sea para ver deporte ya sea para muchas cosas hasta escuchar música pues es muy fácil es mucho más grato tener el ecosistema trabajando pues todo de la mano y obviamente en la mano por decirlo de alguna forma más coloquial ¿por qué comprar un Note si tengo la serie S que está muy bien? mira yo creo que apunto un poquito a dos personas o dos tipos de personas diferentes un S un usuario de S un S lover por decirlo de alguna forma pues esa persona te va a buscar utilizar una muy buena cámara crear contenido a través de su cámara compartirlo en redes sociales y se enfoca mucho en ese uso en redes sociales tú sabes fotografía de alta calidad en muy buena definición videos yo a veces me quedo asombrado lo que hacen muchas personas con el teléfono a veces me siento en pininos y yo trato de tomar buenas fotografías soy un aprendiz de fotografía entonces es cierto pero ya cuando hablamos de un Note entonces ya cambiamos un poquito la mentalidad puedo crear contenido voy a tener una muy buena cámara voy a grabar videos pero también voy a incluir en el uso de mi teléfono mi trabajo o a lo que yo me dedique no necesariamente puede ser mi trabajo probablemente una persona que quizás puede ser ejecuta algún instrumento musical tú puedes tener algún software que te ayude ya sea afinación que te ayude a mantener tus PDFs con las partituras obviamente tienes una gran pantalla o una persona que maneja su oficina el móvil entonces ya tú maximizas o no es que la serie ese no lo puede hacer pero acá vas a maximizar ese poder que te ofrece un smartphone pues a través de la serie Note que creo que es donde nace su origen y hoy por hoy pues tratamos de darle a las personas mucho más de lo que quizás ellos esperan o tienen en su teléfono móvil 8 puedes grabar hasta 8K hay algo interesante tenemos 256 de memoria 256 GB correcto pero ¿cuánto ocupa una grabación por ejemplo de 10 minutos en 8K? va a ser bastante yo el número exacto pues no lo tengo varía un poco obviamente es relativo pero estoy seguro que puedes llegar a tocar tu memoria en el teléfono con un buen par de minutos en grabación de 8K si le digo a los usuarios no se preocupen nuestra serie S y nuestros nodes pueden expandirse con ese card hasta un terabyte entonces pues quizás supliendo esta parte de ok quiero desarrollar un contenido 8K de tanto tiempo donde lo voy a almacenar pues definitivamente si ya te vas a esos niveles pues también vas a ser una persona de tener una S-Card quizás de un terabyte en tu teléfono y sin problema el teléfono va a poder almacenar mi promoción para nuestra región el exit o sea los equipos tanto el Galaxy Note 20 Ultra como el Note 20 viene con el Exynos 990 el Exynos 990 tuvo algunos problemas sobre todo con el enfoque en la serie S ¿qué cambió? ¿pudieron resolver ese problema? ¿qué cambia en el enfoque en el Note 20? mira esa fue otra de las cosas que más me gustó porque yo veo muchos vloggers yo veo muchas personas que graban videos y muchas veces me llevo la gran sorpresa trabajando en Samsung que esas personas utilizan nuestros teléfonos para grabar sus videos por mucho pues que a veces la marca no los complazca en todo y eso es normal es natural algo que se mejoró fue el enfoque del Note 20 comparado incluso hasta con los S20 la serie S y es porque se agrega un sensor dedicado solo a la parte de enfoque es un sensor láser entonces ahora vas a tener un enfoque mucho más rápido en el Note 20 Ultra lo que al final pues apoya un poco lo que hace el procesador Exynos 990 entonces yo creo que sin temor a equivocarme las pruebas que he visto pues tengo el teléfono desde hace dos días entonces lo estoy probando estoy jugando y ha sido muy rápido el enfoque es prácticamente inmediato yo creo que no vamos a probar a los usuarios en ese aspecto bueno bueno y ¿dónde queda aquí el Fold 2? ¿dónde queda aquí si este existe? porque todavía es un animal mitológico pero ¿dónde quedaría? ¿dónde queda? sí, mira este teléfono este teléfono pues va a tener su aparecido vamos a poder verlo es todavía incluso yo creo que hace un momento te hablaba de maximizar la productividad de generar tú sabes esa milla extra del smartphone que todos esperamos pues acá lo hacen de una forma por llamarlo pues arriba del premium porque vas a tener algo los teléfonos Fold de hecho desde la versión la primera versión pues tenía un teléfono que podías prácticamente convertirlo en una tablet y eso es un poquito lo que buscamos darte practicidad comodidad a la hora de llevarte un dispositivo pero que también tenga una gran pantalla obviamente pues todo ese show que hace al momento del despliegue de la pantalla definitivamente llama la atención donde vayas y creo que es algo pues que el desarrollo de tecnología no nos va a defraudar pero más allá también va a suplir mucho eso de bueno ya no tengo que tener una tablet quizás puedo quedarme con un Fold entonces tiene como un 2 en 1 por decirlo de alguna manera y precisamente eso que vida tiene por decirlo de alguna manera a quien va la también lanzada hoy Tab 7 porque tenemos el Fold tenemos el Note tenemos para que entonces tener una tableta ya de 9.7 pulgadas ¿no? mira la Tab 7 definitivamente de hecho te estoy hablando de ella lo que me parece muy chévere mucho esto también yo creo que nos ayuda mucho esto a suplir o a apoyarte en toda esta parte del desarrollo del trabajo las tablets el mercado de tablets ha sido muy variante desde sus inicios pues en algún momento se llegó a decir hasta van a suplir las PCs yo no creo que todavía eso ocurra tendríamos que trabajar un poquito más en el desarrollo pero hay muchas ventajas que la tablet nos da incluso ponerla en modo text que es algo que me llama mucho la atención me ha gustado mucho porque al colocar la tablet en modo text vas a verla como si fuera una PC escritoria le pones tu keyboard un cover con teclado y vas a tener prácticamente una laptop más allá del tipo de licencia que puedas para procesar documentos ya sea Microsoft o lo que utilices entonces es obviamente que es esa portabilidad y mucho más ahora que por ejemplo pues no tenemos quizás el acceso siempre a una computadora o porque eventualmente tengo que responder un correo rápido revisar un documento rápido y eso es un poco lo que busca la tablet obviamente acceder pues mucho más rápido a la información su proceso obviamente de carga de portabilidad pues es mucho más rápido yo creo que definitivamente por ahí andamos ojo es una tablet muy enfocada a un segmento premium la S7 tiene muchas cosas que van a llamar la atención de los usuarios principalmente los premium cuatro bocinas vas a tenerlo de Node-X que te comentaba hace un momento pues la parte del procesador que tiene pues para lograr desarrollos interesantes yo creo que es una tablet muy ambiciosa que estamos lanzando a mercado y pues el S-Pen viene con muy buena precisión y vas a tener también pues toda la parte de notas y todo esto que vemos en las tablets yo fui de imagen publicitaria del Note 1 en Venezuela y nos tocó vender la categoría de equipo que no existía y nos tocó vender el producto hoy por hoy no soy usuario de Samsung el país ha cambiado y cosas que pasan pero ¿por qué debería yo volver a Samsung? Mira yo creo que hay algo que no ha pasado todavía y es que la marca defrauda a sus usuarios pueden haber cosas que te gusten pueden haber cosas que no te gusten pero también cuando nos traemos un usuario nuevo o un usuario que regresa a la marca viene con la certeza y la confiabilidad de que Samsung es una marca que sí o sí te va a respaldar en lo que es su equipo móvil y llámese equipo móvil audífono llámese equipo móvil el smartwatch llámese equipo móvil la tablet es una marca que tiene un respaldo por el desarrollo de tecnología probablemente si es una comparación uno a uno con cualquier equipo de la competencia tú dirás hombre pero es que mira este tiene tal cual cosa menor o aquel no tiene mejor desarrollo pero en general el equipo de Samsung es un equipo bueno y muy bueno quizás por decirlo de alguna forma y eso yo creo que es lo que le da a los usuarios aquella certeza que sabes que como dice uno en el argot popular me voy a un tiro seguro me voy a ir con una marca que sé que no me va a defraudar y que tiene un respaldo entonces más allá de todo el valor agregado que hoy por hoy estamos ofreciendo por ejemplo con un note toda la parte de seguridad que te estamos dando el trabajo con Google que se está haciendo notes exacto todo un desarrollo y créeme mira yo te puedo decir algo cuando yo entré a trabajar en Samsung hace cinco años atrás yo decía yo el teléfono que a mí me llamó la atención es el note por muchas razones había una serie de cosas y yo decía yo este teléfono rinde lo que tú necesitas y más allá ha cambiado toda su historia note cuando sale y lo podrás decir tú mejor que yo era un teléfono muy para ejecutivos era el teléfono enfocado a la gente que trabajaba era un teléfono ejecutivo como bien acabas de decir era un público que quizás ibas a desarrollar y hoy por hoy no había esto estaba ni post de personas a las que apuntamos más allá de solo que un ejecutivo lo tenga buscamos que una persona que desarrolla contenido que quizás si eres un diseñador trabajes pues con nuestro equipo y no tengas ninguna duda en que el resultado va a ser muy bueno y quizás a lo que ya tú estás acostumbrado yo grababa y escuchaba yo monitoreaba mi programa de radio directo del radio de la note y lo grababa desde el radio de la note es decir yo no monitoreaba desde la radio o sea desde los audífonos internos de radio sino que escuchaba la señal externa a través del note y lo grababa allí para subirlo después en las redes y tengo grandes recuerdos tanto de S4 de Note de S5 pero bueno de alguna manera como decíamos ayer en privado ha habido un distanciamiento de la marca con el país y queremos resolver eso porque nuestros oyentes siguen comprando siguen comprando Samsung y sigue habiendo Samsung sigue siendo Venezuela un territorio mayoritariamente Samsung pero hemos perdido contacto con la marca de hecho mira ahorita el desarrollo se está trabajando con muchos partners en Venezuela tenemos quizás si lo comparamos hasta hace dos años donde solamente teníamos uno o dos canales llevando oficialmente de manera oficial obviamente hay otros incluidores que llevan y aquí usamos una Venezuela pero hoy por hoy tenemos más de ocho partners que ahora están trabajando con nosotros directamente que estamos llevando pues de primera mano los equipos a Venezuela que queremos trabajar pues en el mismo territorio venezolano y yo creo que esa reconciliación por decirlo de alguna forma pues va por buen camino más allá pues de toda la situación que a veces nos detiene un poco por lo menos ahorita que ya no puedo visitarlo pero a menudo pero espero pronto volver pues y tener o ayudar en ese proceso de nuevamente pues que la marca tome la fuerza necesaria en el país pues muchísimas gracias Félix por haber estado en código abierto y bueno de alguna manera muchas gracias también por esta oportunidad otra vez de compartir un lanzamiento mundial con Samsung y siempre a la orden como no gracias a ti Frank en verdad gracias por tu espacio por darnos esa confianza nuevamente pues como marca de estar en tu espacio que definitivamente es pues muy valorado en Venezuela y yo estoy seguro que de aquí en adelante pues ojalá sea una relación que no termine así nada más muchas gracias Félix Almendral de Samsung y esto fue el especial de Elon Packet 2020 aquí en código abierto ¡Gracias!